y tendría que estar en la carretera estamos tentando de ir en un lugar donde hay una vila y dice que esa es la carretera pero no no se puede más ir por aquí sí pero no se puede ya y se conjunta con la casa del mar aquí hay otro paseo por aquí y sí hoy vamos a ver el partenón del negro durado me dijeron que había un amante de la cultura italiana esta villa de esta mafioso está abierto que te ofrece café eso es el hogar en los tiempos antiguos miren la villa apago un segundo la cámara y vamos a hablar con la persona a ver si podemos entrar aquí teníamos un león y si la cancha de león bueno aquí es donde andaban de comer y desaparecian mucha comida muy bien y vamos a ver vamos a ver la piscina wow he visto que es un lugar increíble mira la pintura en canecio Se ve que había algo de la cultura italiana y será la cocina gigante Wow Increíble Vamos a subir un poco y a ver qué hay Wow, mira la estatua ahí Es increíble Esto es de un bar de coctel Wow 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 ¡Suscríbete al canal! Un roboto, increíble, mira ese cuadro, wow, también hay un espejo, es algo así, es increíble, wow. Imagina cuando estaba todo bien, y eso en la piscina, aquí es, y a ver por ahí, una jacuzzi, no, tenía también una jacuzzi, no puedo creerlo. ¿Esta pintura aquí? Ah, un otro coctel bar aquí, wow. Un baño, un baño, un baño, sí, había un baño, increíble. Ese es el panorama que tenía, y esa es la villa vista de aquí, increíble de verdad, miren qué belleza. Le gustaba el arte italiano. Una de las historias que he escuchado de ese lugar, es que la villa que tenía en Cuernavaca, tenía a los políticos en la mano. Lo invitaba a hacer fiesta, y era famoso para eso, eso es lo que entendí de la historia. Sí, pero también, yo creo que lo hacían aquí, y esa puede ser una de las cámaras, ¿no? Se ve que le gustaba el arte griego-romana, ese, seguro. ¿Y aquí qué hay? Ah, es un pozo. Vamos a ver. Es un dolor. Habíamos escopierto esa, y aquí se baja, entonces queremos bajar. Disculpa. Déjame, pues. Hay un ratón. ¿Y el suelo que hay en grande? No, no hay nada, es todo destruido, había un cuarto. No, era... No sé qué era, para qué lo utilizaban. No, no hay nada, amor. Hay la puerta que se va afuera. Ah, es el garage, donde ponían los coches. Aquí ponían los coches, sí. Sí. Porque aquí, esa es la puerta de entrada. Sí, ese era el garage. ¿Y aquí? ¿Por qué hay? ¿Puedes pasar un puerto adentro hasta después? Ah. Quizás aquí quieren hacer un museo del Pártanón, para cambiar lo malo, en el bien, así me dijeron. Y están haciendo, están construyendo una carretera para llevar a la gente al museo. No, eso es el antiguo Panteón de Cigo. Es la tumba de la época. Wow. Así es. Así es. Antiguo de verdad. Parece lo de la peli. Parece muy rico. Mira, mira. Bye. vamos a ver ahora una tienda de artesanía ay que bonito eso rojo eso si me gusta y aquí hay dos vamos adentro por aquí esa es artesanía guau guau hola hola ah esos son los de tepots puede ser guau mira ah esas son las pelotitas para jugar oh mira la rana que está comiendo que lengua larga que está con la rana Esperas, esperas, no terminó aquí. Suscribes al canal, por favor. Empuje la campana para estar actualizado. Si le dan el like también, gracias. Nada, también ese video terminó. Fue un placer estar con ustedes y hasta la próxima. Gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!